San José de Calasans A él se lo llamó el Gran Pedagogo, también se lo llamó el Patriarca de los Niños, el Job de la Ley de Gracia. Y este santo varón nació en Peralta de Sal, una pequeña villa aragonesa, el 31 de julio de 1558, cuando reinaba allí Felipe II. Perteneció a una familia venida menos, la madre era una maravillosa educadora y sentía predilección especial por el Benjamín de los Siete, nuestro pequeño José. Ya de muy pequeño empezó José a desempeñar el oficio de educar y de enseñar. Sabía atraer y convencer porque José ponía en estos actos toda su alma y arrastraba como si fuera un imán. José concluyó sus estudios en su pueblo, pasó a Lérida donde se graduó en ambos derechos a los 20 años y de Lérida pasó a la Universidad de Valencia para ampliar sus estudios. José vio que el Señor lo llamaba a ser sacerdote. Cuando muere su hermano mayor y su padre le ruega que contraiga matrimonio y sea él quien herede el mayorazgo familiar, José que desea entregarse al Señor le manifiesta este deseo. Cae gravemente enfermo y su padre cede y José salta de alegría, se pone bien de salud y continúa trabajando para llegar a ser sacerdote. Se entregó sobre todo a cuidar a los niños más pobres. Les instruía, les alimentaba, les enseñaba el catecismo, los llevaba a la iglesia. Fundó una escuelita primero para ellos y luego varios colegios más después. Y este sería el germen de la futura escuela Pía, las escuelas Pías que tanto bien han hecho y siguen haciendo en todo el mundo. Eran varios sacerdotes que seguían a don José en su apostolado y con ellos fundó una orden religiosa. Fallecerá el 27 de agosto de 1648. San José, Calasans, qué educador, qué bien han hecho las escuelas Pías, qué falta que hace hombres dedicados con pasión y con devoción y con vocación a la enseñanza. Vamos a rezar por los maestros que tienen en sus manos esas almas, esos niños. Pidámosle a los maestros que vivan esa vocación de entrega y de generosidad para dar lo mejor de ellos y así conseguir que sus alumnos vayan por el camino de la verdad y del bien. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.